Carqueja Con este nombre se denominan varias especies sudamericanas de la familia de las compuestas. La más conocida es una planta de un metro de altura que no posee hojas sino unas rayas aladas, membranáceas y verdes a lo largo de todo el tallo. Con fines medicinales se utiliza el conjunto de la planta. Cultivo Es una planta silvestre que crece espontáneamente en diversos terrenos. Propiedades Entre sus maravillosas propiedades encontramos las siguientes. Limpieza total del cuerpo Es una planta diurética con extraordinarias capacidades para mantener el cuerpo limpio y muy sano. Bajar de peso Es muy útil y altamente efectivo para adelgazar ya que al depurar con gran efectividad el organismo ayuda a que el cuerpo se deshaga del material desecho y grasa excesiva acumulada. Diabetes y colesterol Debido a sus altas propiedades depurativas es ideal para los diabéticos y personas con colesterol alto, sobrepeso, triglicéridos, etc. Piel Ayuda notablemente en problemas de dermatitis, acné, erupciones, manchas del rostro, etc. Si además de beber la infusión combinas esto con una alimentación rica en vegetales y frutas frescas, verás como tu piel sana sorprendentemente. Problemas hepáticos Uno de los mayores beneficios es su poderosa acción contra los padecimientos hepáticos. Si sufres algún padecimiento en el hígado, como cólicos biliares, cirrosis o poca secreción biliar, esta hierba puede ser útil para ti. Riñones Es una planta que posee propiedades diuréticas. Tónico estomacal Es efectiva para mantener el estómago en buen funcionamiento. Gastritis Muy útil para tratar esta afección. Juventud En algunos lugares del mundo esta planta se utiliza para crear longevidad y dar juventud. Parásitos intestinales Tomar un tónico de carqueja ayuda a eliminar los parásitos intestinales. Tiene propiedades antirreumáticas, antiespasmódicas y antisépticas y puede ser usado externamente. Formas de uso De cocción para llagas heridas. Hervir 60 gramos de carqueja, toda la planta, en un litro de agua, durante 30 minutos. Filtrar y usar el líquido para lavados. De cocción general. Hervir de 15 a 30 minutos, 20 gramos de carqueja, en un litro de agua. Filtrar y tomar 4 o 5 tazas diarias. Infusión Para depurar el cuerpo y bajar de peso. Para lograr drenar el hígado y facilitar la eliminación adecuada y natural de toxinas y grasas acumuladas, puedes preparar una infusión con esta planta. Ingredientes 1 cucharada de carqueja por litro de agua. Procedimiento Hierve el agua y agrega la planta. Déjala hervir por 15 minutos y luego apaga y retira del fuego. Deja reposar unos 5 minutos tapada. Una vez que te tibia, cuela y bebe 2 tazas diarias, de preferencia en ayunas y antes de acostarte. Es una infusión más bien amarga, por lo que puedes endulzarla si gustas con un poco de miel o melaza. Recuerda ayudar a tu cuerpo con un poco de ejercicio para que la buena circulación reparta muy bien los beneficios de la planta por todo tu organismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!